Ciencias agropecuarias. ¿Y por qué? Porque queremos que Jorge Duto, el decano, nos invite a lo que viene. Segunda jornada Tech que ya desarrolla la empresa Conci, a través de Conci todas las firmas que ellos representan, Yondir, Pla y bueno, algunas más. Y bueno, con mucho placer de volver a recibirlos. Le estamos dando continuidad y como que ya se está armando agenda de este tipo de acciones Que nos permiten a nosotros, primero interactuar con todo lo que es la nueva tecnología Que estas empresas y que las empresas del sector agropecuario muestran año a año Pero también permitiendo que productores, profesionales que hoy visitan esta muestra Puedan conocer el campo de escuela, cuáles son las actividades que nosotros desarrollamos Así que bueno, estas interacciones nos sirven para afianzar mucho más esta relación De esta vinculación con esta empresa, pero con muchas del sector productivo Nosotros con esta firma en particular tenemos muchos pasantes durante el año Estudiantes avanzados haciendo prácticas, de los cuales muchos después terminan incorporándose A la empresa ya una vez recibidos. Esta jornada, especialmente la de hoy, va mucho más apuntada a productores y profesionales También hay algunos estudiantes, pero tiene ese enfoque Así que bueno, conocer, vincularnos, alguna de esta tecnología la empresa nos ha donado el año pasado Algunos monitores y demás que los tenemos de manera permanente Cosa que también para nuestros estudiantes y nuestros docentes puedan utilizar estas herramientas tecnológicas Durante todo el año Tenemos la nueva edición de la famosa Choclea Solidaria el día 14 de marzo A lo cual aprovechamos tu medio para invitar a quienes quieran colaborar Esta es una acción solidaria donde terminamos entregando estos productos para la Fundación Banco de Alimentos Córdoba Que después se distribuye en los comedores solidarios Así que bueno, como vos decís, a pesar del contexto económico No cesamos en las acciones y en toda la agenda que tenemos programada en nuestro campo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!